Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Brisa Castillo y de todo corazón quiero agradecer a todos, a todos, a todos, a todos los que forman parte del sector salud por esta gran, gran labor que están realizando. Iniciando por mi mamá, que también es colega de ustedes. Un fuerte abrazo, muy buena vibra. Gracias.